Cómo depositar un cheque en papel en tu cuenta ChASE en un cajero automático. Primero, busca el cajero automático ChASE y toca tu tarjeta de débito ChASE en el lado inalámbrico. Luego, ingresa tu PIN y toca en el menú principal. Luego, en la pantalla que te gustaría hacer hoy, toca Depositar. Luego, en la pantalla que te gustaría depositar, toca Cheques. A continuación, puedes insertar cheques en el cajero automático. El cajero automático reconoce automáticamente el monto del cheque y solo tienes que confirmarlo. A continuación, puedes imprimir el recibo. Después de unos segundos, puedes retirar el recibo impreso. Así es como puedes depositar un cheque en papel en tu cuenta ChASE.